¡Suscríbete al canal! 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 Una tarde más convertidos en una canción Triste bajo el sol, la tierra dejó de mirar Con las manos atadas iremos a buscar un sostenible Con las manos atadas iremos a buscar un sostenible Con las manos atadas iremos a buscar un sostenible Zalón, te puedo respirar, sentirte una vez más El karma aún no ha terminado Quizá te vea yo para ti Tratando de fingir El tiempo me dejó de lado Y ya no sé bien si fui más de ti Que tú de mí no sé Y ya no sé si nuestro amor murió No existió No existió Tal vez Las cartas no importaron tanto Tal vez Las flores ya no perfumaron Quizá El tanto nos secó del alma Y el dolor persigue nuestro amor Adiós La historia La historia Terminó Como estatuas de sal Nos caemos en mil pedazos Después Podremos continuar La vida no es igual Sin ti Sin ti la luz se va apagando Y ya no sé bien si fui más de ti Que tú de mí no sé Y ya no sé si nuestro amor murió No existió No existió Tal vez Los sueños son de que habían Caer y levantarse sirve de algo Quizá El tanto nos secó del alma Y el dolor Y el dolor Presigue nuestro amor Nuestro amor No existió 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 Gracias por ver el video.